La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mi Cristo te ama y anhela mirarte Te toma en sus brazos y quiere arruyarte Mi Cristo te ama y anhela mirarte Te toma en sus brazos y quiere arruyarte Te toma en sus brazos y quiere arruyarte Mi Cristo te ama y anhela mirarte Mi Cristo te ama y anhela mirarte Mi Cristo te ama y anhela mirarte ¿Saben hermanos? Los palabras del Señor dicen que muchas mujeres hicieron el bien Pero que ella sobrepasa a todas Amén Y Isaías 12, capítulo 12, versículo 6 Dice, reposícate y canta, oh moradora de Sion Porque grande es en medio de ti el Santo de Israel Amén